El pasado 21 de agosto, la ciudad de Guayaquil fue testigo de un evento político. Jorge Enrique Chamba se inscribió oficialmente como candidato a la Asamblea Nacional por el partido ADN, en un acto apoteósico que se llevó a cabo en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral. Desde tempranas horas de la mañana, cientos de simpatizantes se congregaron en distintos puntos de la ciudad para acompañar a Chamba en su recorrido hacia el CENE. Vengo al Distrito 1, que comienza a la Ferrepotrero La Jimena, de las extrañas del pueblo, donde nací. Acuerdo junto a la gente que siempre ha ayudado, a la gente que siempre ha servido, a la gente le tiene sido la voz de la Asamblea Nacional. Soy asamblea actualmente, espero que Dios me ayude ahora, que estudie en esta actitud, que vayamos a la religión, para seguir sirviendo a la gente, como siempre lo he hecho otra vez, de 20 años. ¿Qué propuestas ha llevado a la Asamblea? Pero que ya se ha cumplido por parte del Estado. Bueno, hemos presentado varias propuestas. Cuando estuve con la bancada anterior, presenté siete proyectos de ley. Hoy por hoy estamos haciendo un número importante de leyes que benefician a la gente pobre, que benefician a los sectores populares, olvidados por mucho tiempo. Pero más que todo, sumándonos a la lucha del Presidente de la República en el campo de la seguridad, en el campo de la salud y en el campo de la moral. Esa es mi función, estar en los hospitales como he venido haciendo. La caravana recorrió toda la avenida Quito. La jornada fue ampliamente cubierta por Radio Programas del Ecuador, a través de sus medios Radio Águila 1050 AM, Radio La Verídica 95.7 FM y Canal Águila TV.